Un repaso crítico por los estereotipos de género que nos han acompañado a lo largo de cada trayectoria de vida. ¿Cuáles son y qué funciones cumplen? Una mirada sobre la ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en la educación superior fueron algunos de los temas abordados por la profesional y experta Lucha Venegas como parte del taller organizado por la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. Durante una hora los equipos asistentes distribuidos en grupos fueron compartiendo ideas y reflexiones en torno a la temática. Estamos desarrollando una serie de actividades, iniciativas, cursos, clases, etc. para ir a cumplir justamente no solamente con nuestro deber sino ponernos a disposición de los desafíos que los distintos estamentos van encontrando y nosotros poder obviamente ir de manera solidaria en ayuda. Solidaridad que se ha extendido por el territorio para trabajar con instituciones de Puerto Natales y Tierra del Fuego. Ha sido un trabajo muy requerido, muy bien evaluado y obviamente se nos plantean desafíos también de ahí y se le plantean desafíos también a las propias comunidades, a las propias municipalidades de abrir las oficinas respectivas que puedan inspirarse en otras municipalidades, por ejemplo que ya cuentan con oficinas de diversidades y disidencias para poder cumplir y darle acompañamiento a los propios desafíos que tienen las instituciones fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!